Soy yo, mami, Luis Vargas, el rey supremo, mami, no te confundas, chichir. Sí, el mundo va a escuchar una bachata de novela, ahora. Suena rubia, la guitarra nacer. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo, lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo, lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se joven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batica yo te veré. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Lázaro, la americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tu viejo Tome ese un tinto señor Tome ese un tinto señor Te voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa Loco, soy un loco Ja, 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 ja Gracias por ver el video